hola a todos amigos de youtube en este vídeo les voy a enseñar a descargar y a instalar por así decirlo de una forma un skin de dragon ball z para el oso bueno lo primero que deben de hacer es dirigirse al link que le dejé en la descripción del vídeo muy fácil le dan clic a download las páginas siempre de mediafire y acá empezará a descargar en mi caso lo voy a cancelar porque ya lo tengo cierro y me dirijo a la ubicación del archivo que he descargado recién bueno les quedará un archivo raro lo que tienen que hacer ustedes es extraerlo a mí me aparece esto porque yo ya lo tengo extraído por lo tanto voy a dar a cancelar y aparecerá una carpeta llamada kuskin lo cual lo que ustedes tienen que hacer es cortar la carpeta y pegarla en la carpeta de osu skin y ahí lo pegan bueno una vez que lo hayan pegado lo siguiente que tienen que hacer es abrir el juego ahora lo siguiente que tienen que hacer ustedes para poner el skin es dirigirse a opciones se van bajar y se van a la parte que dice skin y ustedes van a tener por defecto de fauna y lo que tendrán que hacer es hacer un clic acá y seleccionar su skin y una vez eso ya se le pondrá su skin de dragon ball z como pueden observar el puntero es una espera del dragon como pueden ver acá también por cierto este tema lo he dicho yo me ha costado pero valió la pena me ha costado como pueden ver Bueno, acá finalicé, como pueden ver saqué una goleza, no, no me confundí en ninguna, lo hice perfecto, por eso está, es el perfecto, esa es la gracia. Bueno, después lo otro lo va a destruir ustedes. Eso es todo, amigos, espero que sea de su agrado, les sirva, y en caso de que sea sir, ya saben lo que tienen que hacer, darle manito arriba, suscribirse y comentar. Hasta la próxima.